¡Y finalmente recibimos a Mordecai y los Rickbees! ¡Sí! ¡Ven acá! Perdón por llegar tarde. ¿Pues dónde estaban? Teníamos que conseguir esto. ¿Qué? ¡Pero ni siquiera sabemos tocar! Solo salgan. Triunfarán. Como nosotros hace diez años. Pero... El público aguarda. Vayan. ¡Vamos, chicos! ¡Toquen algo bueno! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos, chicos!